¿Cuál es la oportunidad de ir conociendo a las distintas personas que conforman el staff, el equipo, todo? Y volviendo, no a la vida normal de antes, pero ya más cerca a eso. Y desde que llegamos acá a Australia, sí, por suerte están más normalizados todos y disfrutando mucho. Te digo, en mi puesto está el Tosti, que además de ser un gran jugador, yo lo conocí acá. Es una gran persona, siempre es buena onda. Nada, nada, lo veo como un referente y como alguien a quien me quiero parecer o con quien, nada, me gustaría compartir, más o menos. No, nada, obviamente toda su experiencia, que la pueden brindar y eso está buenísimo. Y hay gente que sabe mucho de rugby, nada, creo que eso te aporta mucho. Y con varios de los chicos compartí varios momentos en otros seleccionados. Está buenísimo volver a encontrarnos acá, en este. Nada, y es algo bueno porque ya nos conocemos. Los entrenamientos tenemos distintos días con distintas cargas de intensidad. Y eso lo vamos adaptando con el plan de juego, ya sea ataque o defensa. Y nada, y vamos moviendo junto con las cargas y eso y adaptando el sistema.